Bien, gracias por seguir con nosotros. Este es su programa Tu Opina CDN, el tema hoy de las personas en situación de discapacidad. Vamos a estar leyendo las opiniones ciudadanas aquí en la cuenta en Twitter de este programa, arroba CDN37, usando el hashtag Tu Opinas CDN. Bien, estaremos ahora poniendo en pantalla su opinión. Así que puede responder ahora nuestra trivia. Está respondiendo el gobierno, tiene un acercamiento el gobierno, realmente atiende el gobierno a las personas, considera que las políticas del gobierno son suficientes o ignoran a las personas en discapacidad. Ahora, cuando regresemos de la opinión de la gente en la calle, ahora vamos a contactar a dos o tres ciudadanos de a pie a ver qué opinan, qué dicen, a ver si es verdad que el gobierno ignora o atiende a las personas en esta situación de discapacidad. Vamos, señor director, a la calle, a escuchar a la gente. Está el caso de los ciegos, de los no videntes, que necesitaban 200 millones de pesos para hacer un proyecto que vaya a beneficio de ellos, sin embargo, no se hizo. En el presupuesto que se hizo, en el primero, no se tomaron en cuenta. Entonces yo pienso que hay que darle prioridad a esas personas. Puede ser. Yo pienso que todavía se debe de hacer mal para los capacitados. Y mucha gente que todavía necesita, hay que hacer mal. Se darán los ciegos muchas veces, de que no lo ven. Eso, Mari. Y muchas cosas más que tiene la autoridad del gobierno que se hacen los ciegos. La incapacidad que andan ellos en la calle maltratando a la humanidad y se hacen los ciegos. No creo que del todo, no. Yo he visto cosas que son a favor de la persona con discapacidad. Bueno, si no se le presentan a él allá, tiene que ignorarlo. Sí, tiene que ignorarlo. Si no se le presentan allá. A esa persona que falta una pierna, un brazo, lo que sea. Porque sin él ver lo que va a dar, no puede darle, mandarle a una persona una correspondencia. El plan de gobierno que está implementando, él abarca en sentido general a todos los dominicanos, incluyendo a los que tienen problemas de incapacidad. Y yo creo que él ha dado apoyo a las instituciones que trabajan sin fines de lucro para estos fines. Yo creo que él está haciendo un esfuerzo también para que estos incapacitados tengan una mejor suerte y se puedan desarrollar. Ahí está la opinión ciudadana que hemos propuesto para la gente. Vamos también a leer algunas opiniones. Dice aquí la señora Magda de León, claro que no, una no puede caminar por las aceras. O sea, los ciegos, por ejemplo, los impedidos de la vista, no pueden caminar por las aceras. ¿Por qué? Porque no están habilitadas, no están puestas para ellos, no están diseñadas para que estas personas en situación de discapacidad puedan caminar con entera confianza. Dice esta joven Nori Salmonte, las políticas públicas del gobierno no son suficientes para atender las demandas de las personas con alguna discapacidad. ¿Eh? Henry, Henry, Henry Espinal, te leemos ahora. Tenemos en la línea telefónica al expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, licenciado Cifredo Cabral, que está con nosotros, el que también dirige la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos, ¿verdad? Saludos, buenas tardes, profesor. Cuánto gusto, Vitorino, cuánto gusto. Para mí, el país le escucha, qué honor tenerle acá hoy celebrando, conmemorando, no sé si celebrar o conmemorar, profesor, este día de las personas en situación de discapacidad. Nos gustaría escuchar su opinión, cuál es su posición respecto a las políticas públicas del actual gobierno frente a estas personas en estas condiciones especiales y en qué movimiento está envuelto usted, qué está dirigiendo ahora mismo, qué segmento de la población tiene usted a cargo y por el que está trabajando actualmente. Seis años que estamos trabajando para unir en una sola organización a los jubilados, los pensionados, envejecientes, madres solteras y discapacitados. Ok. ¿Cómo se llaman las siglas? Udo Jope. Muy bien. Primero, yo quiero saludar a todos los jubilados y pensionados del país y decirle que espero verme con el presidente de la República en los próximos días. Que él hará un anuncio importante para beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país. Ok. Ya que no es que no haya política pública, no, no es eso. Para atender al jubilado y al pensionado hay política pública, hay cuatro leyes que establecen que las pensiones deben ser reajustadas cada dos años según aumenta el índice de precios al consumidor. Y la Constitución de la República en su artículo 109 establece que las leyes después de promulgar y haberse establecido los plazos para los que fueron hechos son de carácter obligatorio. Sin embargo, eso no se cumple. Profesor. Los jubilados y los pensionados nunca se habían organizado para exigirlo, porque eso lo debemos exigir en los tribunales y en las calles. Profesor Cabral, perdone que tenga, le tuvimos que cortar porque tenemos una situación de emergencia. Atracan dos médicos y dos enfermeras en la maternidad de la Altagracia. Tenemos en vivo a Rentería Montero en directo con nosotros. Saludos Rentería. Cuéntanos, ¿qué pasó allí? Dígale que me regale un minuto, que venga. Vamos a regalárselo una situación. Estoy acá desde la maternidad, nuestra señora de la Altagracia, donde un elemento con arma en mano penetró al Departamento de Atención de Adolescentes Embarazada y atracó al personal médico y de enfermería que elabora en la unidad. Se precisó el personal que elabora en este departamento, que luego del atraco, el caballero, el señor, el hombre, que penetró con arma en mano, encerró al personal en una de las habitaciones de la unidad. Hemos tratado de hablar con la directora del Centro de Salud, Jocelyn Sánchez, y se ha despachado, pese a la delicadeza o más bien a la delicada situación que se presentó en el departamento, donde pudo haber salido una persona o varias personas muertas, se despachó diciendo que no iba a dar ningún tipo de declaración o de información sobre lo sucedido. Hablamos con una de las afectadas, específicamente la doctora Carolina Milian, quien rehusó referirse o más bien hablar en cámara sobre el hecho, tras advertir de posibles represalias por parte de la dirección de nuestra, de la maternidad, nuestra señora de la Altagracia. Esa es la información. Un hombre armado entró al departamento, o más bien a la unidad, de atención de adolescentes embarazadas, donde atracó con arma en mano al personal médico y de enfermería que laboran, que atienden a menores de edad en este departamento. Sin embargo, su directora, Jocelyn Sánchez, se ha negado de manera rotunda a dar declaraciones. Solo precisó que la situación es investigada por el Departamento de Seguridad del Ministerio de Salud Pública. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno al estudio. Ay, Dios mío. Rentería, gracias. Muchas gracias. Ahí está, señores. Ya, definitivamente, hasta los centros médicos, o sea, los hospitales, también, también los hospitales. Seguridad ciudadana. Este es un hándica, señor presidente, un hándica de su gobierno. Ya, en el ocaso de su gobierno, un hándica que usted no pudo hacerle frente. Su talón de Aquiles, señor presidente, aparte de otras cosas, ha sido y es el de la inseguridad, inseguridad ciudadana. Mire hasta dónde, ahora, mire hasta dónde, señor presidente. Nos vemos esta noche. Esta noche vamos a hablar de eso, en resumen final, a las 11. Porque esto no se puede quedar así. Vamos a ver, a seguir ahora, vamos a darle seguimiento, vamos a ver dónde esté ese delincuente, dónde lo metieron, dónde la policía lo está investigando, a ver qué lo motivó, a por qué a perpetrar esto en un hospital. ¿Qué hay en un hospital si no enfermo, en situaciones de lamento, de necesidad, de dolor? 809-565-3737, nuestra vía de comunicación, y 1-809-200-0037, ahí está Verónica Peña, esperando su llamada, si quiere comunicarme algo, para el programa de esta noche, a las 11, pues le dice que, ella con gusto, lo pone en contacto, con nosotros. Hasta luego.